Buenos días, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Elizabeth. En este día yo quiero compartir una corta palabra contigo para así animarnos en estos tiempos. Como todos sabemos, estamos viviendo tiempos de incertidumbre. El mundo está bajo un ataque con este llamado coronavirus. Hay muchas personas que están pasando por momentos de aflicciones. Hay muchas personas que están batallando por sus vidas. Hay muchas personas que están por motivo de trabajo, están en el frente combatiendo la situación que nos está agobiando. Nosotros como cristianos tal vez tengamos momentos donde nos sentimos impotentes ante la situación que está pasando en este mundo. Tal vez te preguntes qué es lo que debo hacer. Pedimos y clamamos al Señor ante esta situación tan difícil. La verdad que a veces estamos sin palabra ante este fenómeno que está sucediendo. Pero nosotros como cristianos tenemos la palabra del Señor que en todo momento y en toda situación es válida. Y sabemos que es verdadera. Yo te quiero hoy invitar a leer este versículo conmigo, donde el Señor nos llama a continuar y a fijar nuestros ojos en él. Hebreos 12 del 1 al 3 dice Por tanto nosotros, también teniendo enrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo hoy te quiero animar, ahora más que nunca, poner tu vista en Jesús, permanecer con nuestros ojos, nuestras miradas, puestas en nuestro Salvador. Llenos de fe en esta palabra que nos dice que nuestro Señor está sentado a la diestra de nuestro Rey. Amén. Yo quiero animarte a que a pesar de la intranquilidad que hay en este momento a nuestro alrededor, en estos momentos donde las redes sociales nos están bombardeando y agobiando con tantos problemas con esta situación que es verdadera, te quiero invitar a que tomes un momento para que te reenfoques en el llamado de Jesús. Jesús nos dice en esta palabra que nosotros aún tenemos una carrera por terminar, aún no es el final, debemos continuar con esta carrera que es larga hermanos, es la carrera de la fe, la fe que nos lleva a compartir su palabra. Yo te quiero animar a que continuemos llevando el Evangelio de Jesús hasta el fin del mundo, a que continuemos corriendo con paciencia, teniendo en consideración el sacrificio de Jesús en la cruz, recordando que Él murió por ti y por mí. Así compartiendo estas buenas nuevas. Para aquellos que tal vez en estos momentos estén en un momento de aflicción, tal vez estén necesitados de una palabra de ánimo. Para ti mismo, tal vez si te has preguntado qué tengo que hacer, el Señor es claro en su palabra y nos dice que tenemos que continuar. No desmayes, fija tu vista en Él y vamos a seguir hasta el final corriendo para así obtener nuestro galardón. Porque pronto podemos estar con nuestro Señor Jesús. Pronto, pero aún no es el final. Recuerda, enfoca tu vista en Jesús. Yo espero que esta palabra haya sido de ánimo y de edificación para ti. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.